La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, considerando varios artículos de distintas leyes, en base al Decreto Ejecutivo Nº 10.17 del 16 de marzo de 2020, en el que el Presidente de la República declaró el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional por los casos de coronavirus para salvaguardar el desempeño económico en situaciones de emergencia, adoptó medidas especiales para que los deudores de las instituciones financieras puedan cumplir con sus obligaciones con el sistema financiero. La décima cuarta resolución párrafo 3 dice Los pagos y cuotas de capital e intereses por concepto de obligaciones financieras diferidas extraordinariamente no causarán intereses moratorios, gastos, recargos ni multas durante el periodo o plazo acordado con el deudor. Las reestructuraciones y financiamiento no implican la existencia de una nueva operación crediticia, por lo tanto no se afectan con los tributos, contribuciones ni otros gravámenes. Con este fundamento son muchas las personas que se sienten perjudicadas por entidades financieras por cuanto dicen se están cobrando valores adicionales a sus obligaciones que fueron prorrogadas por las autoridades. Dialogamos con la ingeniera Marta Cobos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, quien da explicaciones al respecto. Los socios de una cooperativa ahorran sus recursos por lo que reciben intereses. Estos plazos fijos generan un interés que nosotros tenemos pactado con nuestro socio, igual son tasas que vienen reguladas por el Banco Central del Ecuador y nosotros hemos cumplido desde marzo, abril y mayo, no hemos dejado de cumplir estas obligaciones que tenemos con nuestros asociados que son quienes nos dan los insumos y los recursos para operar básicamente como cooperativa. En tanto que los ahorros de los socios tienen que ser colocados en créditos. Los créditos dados tienen una tasa de interés. Esta tasa de interés que es parte de nuestro ingreso fundamental como cooperativa finalmente nos permite cumplir estas obligaciones que también tenemos con otro grupo interesante de los socios. Todos somos socios. Tenemos la cooperativa un corte a junio en el caso específico de la cooperativa de ahorro y crédito Señor de Girón, 11.997 socios cortados a junio 2020. De estos socios una cantidad grande, un 60% tiene ahorros con nosotros, ahorros a la vista a plazo fijo que nos permite colocar en nuestros créditos. Tenemos más alrededor de unos 3.300 créditos activos como cooperativa. Con ello la resolución emitida el 22 de marzo, la que ha generado los inconvenientes con los deudores. Entonces hemos tenido siempre dos tipos de tasas de interés, la tasa de interés normal y la tasa de interés moratoria. Esta resolución fue clara y dijo no se cobrará interés en mora. Los intereses normales siempre siguieron calculándose y corriendo a medida de lo que el tiempo iba transcurriendo. Los ahorros y los créditos se mantuvieron generando intereses durante la emergencia. Sabemos igual que el dinero tiene un costo en el tiempo desde las dos vías. Si es que yo dejo un dinero en una entidad financiera, por cada día que ese dinero esté en la entidad financiera, tiene que pagarme una tasa de interés la que se combino. Igual en el crédito se calcula un interés diario. Este interés diario de los créditos se ha estado calculando y efectivamente regresamos 90 días después y nos encontramos que esos intereses no dejaron de calcularse en función del capital que quedó pendiente hasta febrero o marzo que pudimos pagar y los intereses han sido un valor considerable de tres meses. La cooperativa Señor de Girón ha tomado los tres meses de retraso para igualarse con los próximos tres meses venideros. O sea, si a mí ya me faltaba 10 meses por acabar de pagar mi crédito y no pagué los tres meses, ya no tengo solamente 10, se me siguen siendo las mismas 10 cuotas, pero considerados a partir de julio. Entonces el tiempo se extendió. Existen nuevas alternativas. Y más bien les invito a que nos acerquemos a la oficina más cercana. En este caso estamos acá con Girón, que es nuestra matriz, que es la matriz de ustedes, de todos los socios, que vengamos y conversemos con nuestros oficiales de crédito y es buscar una nueva alternativa y este rato probablemente, como usted me planteaba, es volver a replantear los créditos y condiciones de aquí para el futuro.